Las plazas del barriero Thompson muestran una gran contaminación con residuos que se encuentran sobre la orilla del río. La bajante del Paraná dejó visible, una problemática que lleva años en la ciudad. La basura que se va acumulando hoy no solo es un problema estético, más aún es un problema de contaminación de un recurso como es el río y su biodiversidad. El río se encuentra muy bajo, no supera los dos metros y medio en el puerto local. Es por este motivo que sobre la costa ya casi no se observa la arena de la playa y en su lugar hay barro arcilloso. Pero el mayor problema radica en la acumulación de los residuos altamente contaminantes para el medio ambiente. Desde un cochecito hasta una caja de plástico para botellas, bolsas, latas, comas de vehículo, vidrios, cocinas desechas, son parte de lo que captaron las imágenes del dron de Canal 9 Litoral. Para dimensionar la gravedad. Un año lleva que se degrade el papel. De uno a dos años la colisa de cigarrillo con filtro, altamente contaminante para el agua. Cinco años un chicle. Cincuenta años la degradación de una lata de aluminio. Cien años mecheros o encendedores. Cien años envases tetrabric. Doscientos años unas zapatillas. Cuatrocientos años las bolsas de plástico. Mil años las botellas de plástico. Mil años los vasos descartables. Más de mil años las pilas. Cuatro mil años las botellas de vidrio. Estos elementos de por sí ya son un gran foco de contaminación. Sumado a que se encuentra en el agua, la contaminación del río es mayor. Los componentes que se van degradando por cientos de años van quedando en el agua y se trasladan a lo ancho y largo del Paraná. El Paraná es un ecosistema muy complejo. Por su flor y fauna, estos elementos son una trampa mortal. La falta de conciencia, del cuidado del medio ambiente es la raíz de este drama ecológico. El arroyo de las viejas que se encuentra al costado del balneario aporta gran parte de la basura que se aloja en la costa. Su saneamiento es indispensable y a pesar de los años aún es una materia pendiente. Sin una educación ambiental y el saneamiento de los arroyos, difícilmente podremos resolver este ecocidio, condenando a las futuras generaciones a un mundo inhabitable, sin un recurso tan preciado como es su naturaleza y su agua. Gracias. 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 Gracias.